Clínica de Implantología y Rehabilitación Oral Dr. Ricardo Clunes está ubicada en Gran Avenida 5018, oficina 303, paradero 11, edificio San Nicolás. Teléfono 555-8783. Yo soy cirujano dentista, titulado en la Universidad de Chile en el año 1981 y durante todo este periodo, que son ya más de 30 años de ejercicio profesional, he desarrollado prácticamente todas las especialidades y hace aproximadamente 5 o 6 años que me especialicé en implantología, en cirugía de instalación de implantes y rehabilitación sobre implantes. Uno de los más grandes adelantos de la odontología moderna es la especialidad de la implantología que consiste básicamente en restituir las piezas perdidas mediante pernos de titanio que van atornillados directamente en el hueso, que reemplazan a las raíces de los dientes perdidos, sobre los cuales se puede construir una corona mediante un pilar atornillado al implante y a su vez una corona de porcelana que puede ser ya sea cementada o atornillada. Esta implantología es como la última especialidad más avanzada de la odontología moderna y nosotros somos el primer centro odontológico en la comuna de San Miguel que hacemos la cirugía de instalación de los implantes y además la rehabilitación sobre los implantes. La gran mayoría de las consultas en el sector lo que hace es rehabilitación sobre implantes pero nosotros además hacemos la instalación de los implantes dentales. Bueno, para brindar una mejor atención a nuestros pacientes hemos hecho un gran esfuerzo en renovar nuestros equipos, adquirir equipamiento de última generación. De hecho tenemos los mejores instrumentos, la mejor tecnología para poder brindar la mejor atención a nuestros pacientes. Además, constantemente estamos haciendo cursos de perfeccionamiento, cursos de posgrado en las distintas especialidades que desarrollamos, estamos teniendo información, ahora tenemos la posibilidad de comunicarnos a través de internet, bajar información de los últimos adelantos de la odontología moderna, lo cual nos permite brindar una atención integral odontológica a nuestros pacientes. Clínica de Implantología y Rehabilitación Oral, Dr. Ricardo Clunes, Gran Avenida 5018, Oficina 303, Paradero 11, teléfono 555 8783. Clínica de Implantología y Rehabilitación Oral.